Ustedes, bienvenidos, muchas gracias a todos los que nos hacen favor de acompañarnos y que, bueno, este programa pretende ser una constante, por lo menos algunos mesesitos en lo que pues vamos tomando costumbre del régimen, eso sucede normalmente cuando implementan nuevas regulaciones, después ya que lo hayamos digerido, ya que hayamos razonado y nos hayamos familiarizado con todo este régimen, estoy plenamente seguro que, bueno, pues será como fue el RIF al inicio de su implementación, ya todo el mundo lo estará manejando, igual que todo lo que, todos los cambios que ha venido implementando las autoridades fiscales considero que serán, pues ya una costumbre de cotidianos, pues, entonces, bueno, pues a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos, muchas, muchas gracias, y como siempre tengo que darle las gracias a las personas que nos hacen favor de transmitirnos en vivo a través de este, de GBA TV, a través de esta aplicación del Zoom, le voy a dar las gracias a Oscar que me está apoyando, a Daniel que, por supuesto, me apoya siempre con estos eventos especiales en la presentación, y pues Laura, en especial Laura, que nos, que es mi contacto con las personas que tenemos en GBA TV, y como siempre, señores, muchas gracias a las personas que nos hacen favor de sintonizarnos, veo que hay bastante, bastante asistencia al día de hoy, muchas gracias, solamente por comentar algunos, a Patricia Ruiz, bienvenida, estimada contadora, a Osvaldo Israel, a José Esquivel, Marco Antonio Gáscar, bienvenido, Rodrigo de Jesús, Marco Antonio Reyes, María del Rosario, Patricia González, Analicet, Rocío Montalvo, Julio César, Caramillo, Luis Ernesto, Rogelio Saucedo, José Víctor, entre muchas otras personas que nos hacen favor de acompañarnos, muchas, muchas gracias, y bueno, pues vamos a, en cuanto lleguen preguntas, las empiezo a contestar, Laura, por favor, y mientras tanto, mientras tanto, les decía que hay situaciones en este régimen, los elementos básicos del impuesto, que por supuesto, en un curso normal, ya los habíamos terminado de analizar, pero, bueno, pues, he arrancado como preámbulo de este régimen, el análisis de estos temas, y bueno, pues he tenido la, la fortuna de que nos hacen favor de participar prácticamente de manera inmediata, empiezan a mandarnos sus preguntas, de la manera más razonable y fundamentada posible, además, tomando en cuenta hoy día, que ya tenemos publicada la regla de resolución miscelánea, y hay algunos aspectos que podemos ya resolver de manera práctica, que es triste comentar que desafortunadamente esperábamos más respuestas en resolución miscelánea, y bueno, pues, creo que se ha dado el caso, he escuchado, he tenido la oportunidad y la confianza por parte de ustedes, que tristemente, las herramientas del SAT, el pasado último de enero del dos mil veintidós, pues hubo una cantidad espantosa de errores en las herramientas, en las aplicaciones del SAT, en donde, bueno, pues, pretendíamos ejercer estas opciones de poder ejercer durante un periodo adicional el régimen de incorporación fiscal, hubo en transitorios de la reforma fiscal del dos mil veintidós, la oportunidad de continuar en el régimen de incorporación, hay personas que cumplen con los requisitos, pretendían estar en el régimen simplificado de confianza, y tristemente, la aplicación, las herramientas del SAT para cumplir con estas obligaciones, yo estoy plenamente seguro que ustedes lo vivieron, a veces, inclusive con cierto grado de desesperación, se quisieron dar de alta, quisieron ejercer opciones, considero que un tema muy importante, estimados contadores, es que pongamos a trabajar a la PRODECON, sobre todo con personas físicas, en el caso de personas físicas, es importante hacerles saber a las autoridades, y me permito comentar que, por experiencia, la PRODECON ha trabajado de manera razonable con este tipo de situaciones, no hay forma de certificar que, pues, yo quería ejercer un régimen, y quería ejercer una opción, la aplicación del SAT no me permitía entrar, no me permite el mismo cuestionario ingresar y dar de alta el régimen para poder ejercer estas opciones del régimen simplificado de confianza, entre ellas, por ejemplo, escuché un caso en particular, hay que recordar que de las personas que no pueden ejercer este régimen simplificado de confianza, son aquellas que forman parte de otras personas morales, en este, en estos términos, el artículo ciento trece E, de la ley del impuesto sobre la renta, establece en el octavo párrafo del artículo ciento trece E, establece una lista de las personas que no pueden tributar en el régimen simplificado de confianza, y me voy a permitir leer la fracción primera de este octavo párrafo del artículo ciento trece, y dice, no podrán aplicar lo previsto en esta sección las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo en los supuestos siguientes. Fracción primera, sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, o cuando sean partes relacionadas, en los términos del artículo noventa de esta ley. Pues bien, escuché un caso que me llamó mucho la atención, en donde efectivamente la fracción primera establece como condición para no tener la posibilidad de ejercer este régimen, pues formar parte de una persona moral como socio, y hay que recordar el último párrafo del artículo noventa de la ley del ICR, donde nos establece que se debe de entender por partes relacionadas. Para este efecto, el último párrafo del artículo noventa nos dice que son partes relacionadas a aquellas que participen en el capital, en la administración, o en el control de otra persona. De tal manera que si yo, persona física, soy parte de una persona moral, ya sea porque soy socio, ya sea porque participo en la administración, ya sea porque tengo cierto control con aquella persona, entonces yo ya soy parte, soy una parte relacionada. Y además, es justo decir que también este artículo noventa, el último párrafo, hace mención a la ley aduanera. Y la ley aduanera en el artículo sesenta y ocho, nos establece que se debe de entender por vinculación, y hay una serie amplísima de lo que debo de entender por vinculación de acuerdo a la ley aduanera, correlacionado con lo que debo de entender por partes relacionadas para efecto de impuestos sobre la renta. Y es amplísima, es amplísima la lista de lo que debo de entender por una parte relacionada. Afortunadamente, en resolución miscelánea, hubo, tenemos regla de resolución miscelánea, en donde nos establece en qué casos no se considera excluyente ser parte de una persona moral excluyente para ejercer la opción del régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya lo habíamos visto en el RIF, nuevamente, y tengo que decir, pues sin utilizar las experiencias que el legislador debería de haber ocupado para implementar estos regímenes. Sin embargo, bueno, pues, tristemente sucede que se le olvida al legislador, no lo plasma en ley, y tenemos que esperar en resolución miscelánea alguna respuesta. Afortunadamente sí vino, porque a mí me parecía grave el hecho de estar tributando en este régimen y que fuera tan amplio el concepto del régimen simplificado de confianza. Porque para este efecto, solo por mencionar un ejemplo, si yo formo parte de una persona moral del título 3, una persona que no contribuye al impuesto sobre la renta, pues técnicamente tendría que salirme del régimen. Esto te lo puedo mencionar como ejemplo en el caso de una asociación de condóminos, ¿de acuerdo? En el caso de una sociedad de condóminos, pues tendría que salirme porque soy parte de una persona moral, aunque el objetivo de la sociedad es simple y llanamente la administración de los condominios en donde habitan. Afortunadamente, les decía, lo tenemos en resolución miscelánea. Voy contigo, Laura, dame un segundo. En la resolución miscelánea tenemos la lista para poder tributar, ser parte de una persona moral y que no me saque del régimen. Perfecto. En la regla 3, 13, 10, la voy a transmitir, me voy a permitir transmitirla para que tome en captura de pantalla. Esto me permito hacer comercial. Me permito hacer comercial. Esto lo vimos en el curso de resolución miscelánea y también lo vamos a ver. Va a haber un segundo, ahí creo, si no mal recuerdo, tres cursos en materia de resolución miscelánea. Tengo en pantalla proyectada la regla donde contemplo qué persona, de qué persona puedo ser parte y que no me saque del régimen simplificado de confianza. La regla 3, 13, 10, por supuesto, vigente para el ejercicio 2022. ¿De acuerdo? Quien quiera tomar captura de pantalla, se los dejo tres segunditos y mientras tanto, Laura, adelante, por favor. Tengo preguntas ya. Sí, profesor, muchas gracias. Pregunta Rosa Cortés. Soy socio de dos empresas, de las cuales venderé de mis acciones de una de ellas. ¿Podrá ser reciclo? ¿Aún puedo registrarme o debo pasar, o debo dejar pasar este ejercicio? Bien, buena pregunta. Hay que recordar, creo que esa es una de las preguntas que quedan en el aire, tristemente. En la ley del impuesto sobre la renta, me establece que podría regresar al régimen cuando rebase el monto de los ingresos permitidos, en el que me permite ejercer la opción de 3 millones 500. Si yo en el 2021 rebaso 3 millones 500, 2022, todo el año voy a tener que seguir tributando en 2023 tendré que voltear a ver, perdón, 2024 tendré que voltear a 2023. Tengo que tributar todo un año en el régimen general para ver qué monto de ingresos voy a tener y posterior tendré que voltear a ver si rebasé los 3 millones 500. Si no lo hice, podré regresar al reciclo. Ahora, ¿por qué te estoy comentando esto? Me estás preguntando algo en relación al capital y yo te estoy hablando de este retorno por el monto de los ingresos. Pues bien, te decía que tristemente esa es una de las preguntas que quedaron pendientes tanto en resolución miscelánea, tanto en resolución miscelánea como en la propia ley. En cuanto a los ingresos, sí se puede regresar. Cuando yo rebase el monto de los ingresos, podré regresar siempre y cuando tribute todo un año en el régimen general. Ya terminado este ejercicio, tendré que ver si en ese periodo durante este en el que tributen el régimen general, pues no rebasé los tres millones quinientos, pero nos dice expresamente la ley en diversos párrafos. En caso de incumplimiento de obligaciones, no se puede regresar al régimen simplificado de confianza. Ahora bien, ahora bien, esto lo voy a comentar y quiero hacer énfasis, por favor, es énfasis, no es nada oficial, no puedo sustentarlo, no tengo fundamento legal, no tengo regla, no tengo ley, ni menos reglamento para poderte platicar que se puede regresar de alguna manera en caso de incumplimiento de alguna obligación. El SAT en un comunicado te hizo, pues diría yo de manera muy discreta porque todavía no tengo ninguna publicación en que basarme, nos dice que una persona cumpliendo los requisitos podrá ejercer el régimen simplificado de confianza. Entonces, me voy a permitir, me voy a atrever, pero siempre haciendo énfasis, decía que no tengo ni fundamento ni en resolución miscelánea ni en ley para que en caso de incumplimiento de algunos requisitos me pudiera regresar en un ejercicio determinado. No tengo fundamento estimada contadora, no tengo fundamento, pero en un comunicado y eso me permito comentarte, te lo confieso, lo vi en redes sociales, no puedo, no tengo un sustento legal en que sostenerme para poderte decir que te puede regresar. Mientras tanto, lo que tengo legal y publicado de manera oficial es que en caso de incumplimiento no se puede regresar al régimen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo oficial, escuché rumores, no tengo ningún fundamento para poderte decir puede regresar, que es uno de los casos. Ok, yo dos mil veintiuno, veintiuno, veintidós, perdón, yo en dos mil veintidós, este, no sé, soy parte de una persona moral, vamos a suponer que he incumplido con ciertas obligaciones y mi opinión es negativa, todo dos mil veintidós tendría que tributar en el, en el, en el régimen general de personas físicas ya cumpliendo los requisitos durante dos mil veintidós, en dos mil veintitrés podré voltar a ver si cumplí con las obligaciones durante todo dos mil veintidós y poder ejercer el régimen, el régimen simplificado de confianza en dos mil veintitrés no tengo fundamento. La, la regla y lo oficial es que no tenemos fundamento para poder regresar a, a este régimen. Entonces, por el momento hasta que no salga una primera modificación de resolución miscelánea y que el SAD escuche las realidades del contribuyente y publique eh, cuestiones más fundamentales, más prácticas, eh, que, que, que nos dé a conocer certeza, que nos dé a ver certeza en la aplicación de los, del régimen en este caso. Temo que es lo único que puedo contestar basándome en lo que tenemos publicado de manera oficial. No puedo decirte, no tengo ni fundamento en, en ley ni en resolución miscelánea. Escuché por ahí un rumor, pero no, no, no tengo nada publicado. Esperemos que lo, que lo resuelvan en una próxima resolución miscelánea y tengamos más certeza al respecto. Adelante, Laura, siguiente. Gracias. Pregunta Patricia González. La cantidad que aparece precargada como el IVA acreditable no está correcta, solo incluye las comisiones bancarias. ¿Dónde puedo presentar el IVA acreditable correcto o tengo que esperar a que se corrija la página? A ver, a ver, otra vez, otra vez, por favor, Laura. Claro, la cantidad que aparece precargada como el IVA acreditable no es la correcta, solo incluye las comisiones bancarias. ¿Dónde puedo presentar el IVA acreditable correcto o me espero a que se corrijan la página? Pues bien, parte, parte de este proceso de adaptación al, a la emisión de comprobantes fiscales, pues es la precarga de las, de las diversas declaraciones que tendríamos que estar presentando, ya lo vemos también en resolución miscelánea y temo decir que lo que yo te sugeriría es que te comunicaras a la brevedad con el SAT les preguntara, les insistieras que efectivamente hace falta que las autoridades hagan cargas de datos en los comprobantes, de los comprobantes que te han emitido, pero además a mí me parece irracional, ojalá el SAT logre identificarlo antes de que nos haga caer en diversos errores en relación a las declaraciones que tenemos que estar presentando. Tiene que entender que efectivamente los comprobantes pues tienen una forma de estar identificando cuál es el monto del IVA que estás pagando, pero, 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 en el caso de los comprobantes con el complemento de pagos, de pagos electrónicos, recepción de pagos, pues técnicamente tendría que poder la autoridad cargar esos datos. Yo te sugiero que le preguntes al SAT esperando que a la brevedad todos los comprobantes que te hayan expedido con las leyendas correspondientes vengan cargados en el sistema. ¿De qué otra manera puedo responder? Tristemente, son los periodos en los que los sistemas del SAT como hemos visto están adaptándose, ¿vale? Entonces, yo sugeriría pregúntale al SAT y esperemos que a la brevedad estos datos se carguen en tus declaraciones para evitar contratiempos en la presentación de tus impuestos y obligaciones fiscales. Siguiente, por favor. María Cortés, ¿los anticipos de remanentes distribuibles son deducibles en reciclo? No, esto es una de las preguntas que también quedó en el aire y que en resolución miscelánea esperaba una respuesta y la respuesta es no. ¿Y sabes por qué? Porque técnicamente para empezar esos anticipos no son deducibles, no es una deducción como tal. Si tú recuerdas, una sociedad civil para efecto de sus pagos provisionales, incluso en sus pagos provisionales, puede disminuir del monto de los ingresos base para el pago del impuesto, el monto de los anticipos de rendimientos pagados a sociedades civiles, a los miembros de sociedades civiles, se pueden disminuir de los ingresos incluso para los pagos provisionales. Lo mismo sucede en el caso de las personas morales, sociedades civiles, en la declaración anual. No es propiamente una deducción, de hecho, expresamente el artículo 28 contempla que estos anticipos no son deducibles, se van a disminuir del monto de los ingresos. Ahora bien, ¿cómo está engranado el fundamento para el reciclo de personas morales? Recordemos que de las obligaciones a las que están sujetas el régimen simplificado de confianza de personas morales, nos remite a los cálculos y obligaciones que tienen personas morales y temo decir que no tengo la posibilidad de disminuir, de deducir el monto de los anticipos de rendimientos a las sociedades civiles. No tenemos fundamento. De hecho, he conocido a varios empresarios que tienen sus sociedades civiles y han huido del régimen simplificado de confianza precisamente porque no tenemos fundamento para disminuir esos conceptos. Entonces, sugerencia por el momento no lo tenemos, no tenemos como deducirlo. Yo sugeriría que encontrar la forma de poderte salir del régimen simplificado de confianza si tienes a una sociedad civil porque no tenemos posibilidad de deducir esos anticipos de rendimientos. No se tiene ese derecho. Siguiente. Rosario González, ¿un médico puede tributar en el reciclo si cobra su jubilación y una empresa le paga por asimilados a salarios? Asimilados a salarios. Pero, a ver, es que hay que tener cuidado. La respuesta, si el doctor por sus servicios profesionales puede tributar en el régimen simplificado de confianza, la respuesta es sí. A ver, déjame, déjame ilustrarlo. Nada más me preocupan los asimilados. A ver, en el caso del doctor, ¿era un doctor, Laura? ¿Laura? Sí, profesor. Gracias. En el caso del doctor, es un servicio profesional y está ubicado como un sujeto de este régimen. Tiene, va a tener ingresos por servicios profesionales, ¿ok? Va a obtener ingresos por servicios profesionales y hay que recordar que para estos efectos, la ley del impuesto sobre la renta contempla que una persona física que ejerza la opción del régimen simplificado de confianza va a poder obtener ingresos también por sueldos y salarios o ingresos, ingresos, más precisamente, ingresos del capítulo primero, que el capítulo primero están ubicados los sueldos y salarios. Ahora te recuerdo que hablando de pensiones hay que, se ubiquen en este capítulo primero tres conceptos que son los sueldos, incluye la PTU y las prestaciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo. Pues me permito comentarte, dentro de estos conceptos de los pagos derivados de la terminación de la relación de trabajo está la pensión. Una pensión también está ubicada en el capítulo primero y hasta el momento tengo la posibilidad de que este doctor por sus servicios profesionales y por su pensión puedan tributar en el régimen simplificado de confianza. Lo que me preocupa es el asimilado. Yo diría que si ya no vas a estar subordinado le expiras a la empresa con la que vas a trabajar por servicios profesionales. creo se me hace más factible porque para este efecto en el 113E hay algunos asimilados a salarios que no pueden convivir no pueden convivir con el régimen simplificado de confianza. Estos son los asimilados del 94 lo quiero enlistar 94 de la fracción tercera a la sexta de la tercera a la sexta fracción y si me voy al 94 fracción tercera por ejemplo fíjate esto es lo que me preocupa y no quiero que mal interpreten que por ubicarte en este asimilado pues te tienen que sacar del régimen simplificado de confianza sobre todo la fracción tercera la cuarta la fracción cuarta dice hablando de los asimilados los honorarios a las personas que presten servicios ojo preponderantemente un prestatario siempre que los mismos se viven a cabo en las instalaciones de este último que están ubicados en esta fracción en esta claro estamos hablando de que el asimilado de la fracción cuarta es opcional entonces que sugeriría para ese profesionista si ya no vas a estar subordinado o si lo vas a estar aunque estés pensionado aunque estemos pensionados depende del tipo de pensión verdad si estamos hablando de que tienes una pensión por sesantía en edad avanzada y a mí me dan de alta otra vez en el régimen obligatorio pues me pueden quitar la pensión por sesantía en edad avanzada pero hay pensiones que no se pierden si me dan de alta otra vez en sueldos y salarios eso hay que tomarlo en cuenta para efecto de la seguridad social yo preferiría yo preferiría que no tributaran que no te pagaran por asimilados por la fracción cuarta del 94 yo buscaría o que me volvieran a contratar con sueldos y salarios y hay que analizar en materia de seguridad social qué tipo de pensión tienes para ver si te la van a quitar cuando te den de alta en el régimen obligatorio o de plano si ya no vas a estar subordinado con esa empresa ya no vas a tener un horario ya me pensioné le voy a prestar ese servicio yo preferiría que le que le emitieras el comprobante por servicios profesionales espero que haya quedado claro siguiente por favor Adrián Alberto nos pregunta si es reciclo ¿puedo facturar en mis cuentas solo con contraseña? ok para efecto del régimen hubo hubo una regla pero contempla nada más al RIF hubo regla de resolución miscelánea no ok mira la regla para dos mil dos mil veintidós nos permiten seguir ocupando el sistema mis cuentas pero para las personas del RIF y para el reciclo y para el reciclo bueno te voy a proyectar la regla de resolución es la regla dos ocho uno cuatro regla dos ocho uno cuatro aquí está la 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 proyecto eso incluye a personas del 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 RIF con su el monto de sus ingresos siempre y cuando sea régimen general y plataformas y personas morales del título tres habla del uso del sistema mis cuentas ahí está regla dos ocho uno cuatro dos ocho uno cuatro de la resolución miscelánea pero no me está incluyendo al reciclo no 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 tenemos fundamento para que personas del reciclo ocupen el sistema mis cuentas para emitir sus comprobantes fiscales no hay en resolución miscelánea siguiente y ahí Reyes qué pasa con la SAS también pasa que pasaron en automático podría mencionar los requisitos de una persona moral para pasar al reciclo ok claro claro en la ley del impuesto sobre la renta los requisitos para poder tributar en el régimen simplificado de confianza me voy a permitir transmitir el fundamento en ley para que también tome nota y captura de pantallas vamos a la ley del impuesto sobre la renta con todo gusto cuántas personas tenemos en línea Laura aproximadamente tenemos 85 muchas gracias gracias Laura bueno es que eso pasa cuando Daniel nos presenta si no fuera así Dani yo te agradezco porque si no fuera que no me presentaras seguramente tendría poca poca participación entonces te lo agradezco mucho a ver inicio ok qué requisitos debo de cumplir para poder más bien para tener la obligación de tributar en el reciclo de personas morales bien yo diría yo diría que son más bien este requisitos para que te metan al régimen es una obligación técnicamente ok ahí está en la lista de las deducciones aquí están obligados ok ok bueno qué obligaciones tienen en términos del artículo doscientos trece hay que recordar que las personas morales de este régimen tienen las mismas obligaciones que personas morales del título dos las mismas están obligados a tener contabilidad presentar declaraciones inclusive también tendrían la obligación de estar llevando a cabo la presentación de pagos provisionales entre otras entre otras situaciones el primer párrafo del artículo doscientos seis de la ley del impuesto sobre la renta nos establece que personas deberán cumplir con las obligaciones en este régimen número uno el monto de los ingresos no debe rebasar de treinta y cinco millones creo que eso lo tenemos perfectamente claro el monto de tus ingresos del ejercicio anterior deberá ser de treinta y cinco millones deben ser personas morales integradas exclusivamente por personas físicas si mi persona moral tiene tiene acciones de otra persona moral entonces ya no puede ser parte del régimen significado de confianza todos la persona moral como parte de su patrimonio puede adquirir las acciones de otras personas morales y por lo tanto en este caso ya no podría formar parte del régimen simplificado de confianza únicamente personas morales que estén constituidas por personas físicas y que los ingresos no excedan de treinta y cinco millones pueden ejercer esta opción y hay algunas personas que si no cumplen con lo que dice el tercer párrafo del artículo doscientos seis el tercer párrafo de este artículo nos dice quienes no pueden tributar en este régimen personas que uno o varios de sus socios accionistas participen de otras sociedades mercantiles o cuando sean partes relacionadas en términos del artículo noventa quienes realizan actividades a través de fideicomiso o asociación en participación las personas que tributen en términos de los capítulos cuarto que en el caso del capítulo cuarto perdón del capítulo cuarto del título dos el cuarto habla del sistema financiero el sexto del régimen opcional de grupos es un tipo de consolidación de persona moral en el séptimo los coordinados y el octavo de las personas del régimen de agapes y las personas del título tres que son personas morales no contribuyentes los que tributen conforme al capítulo séptimo que pues habla de el régimen capítulo séptimo del título sexto que son los los refipres y los contribuyentes que dejen de tributar conforme a este capítulo no van a poder ejercer esa opción de acuerdo creo que son las generalidades para poder tributar en el régimen simplificado de confianza en el caso de personas morales siguiente por favor gracias pregunta marco en una persona moral un socio quien además es ser accionista mayoritario funge como administrador de la misma y percibe ingresos como asimilados podemos decir que es parte relacionada y por consecuencia la persona moral no debe tributar en reciclado administrador y eso bueno ok recordemos que una persona moral sí sí me queda perfectamente claro eso es una parte relacionada pero a ver quisiera que quedara esto claro porque sí crea cierto grado de confusión es normal es normal fíjense la persona moral de la que estemos hablando por supuesto un requisito que acabamos de leer es que esta persona moral debe debe tener como socios a personas físicas ese es el requisito entonces aquí tengo al socio socio persona física socio persona física ok entonces son es la persona moral y está integrado por personas físicas ahora bien parte de los socios por supuesto es más diría yo es conveniente sobre todo si estamos hablando de sociedades civiles ¿verdad? normalmente en una sociedad civil esa persona física puede ser administrador o más bien hay algunos que tienen que serlo porque válgame pues si estamos hablando de que es mi despacho contable pues el administrador voy a ser yo en el caso de una sociedad civil pero lo mismo pasa con personas morales sociedad anónima yo estoy plenamente seguro que si yo constituyo una sociedad anónima sobre todo al principio me interesa estar pegado a la empresa para que salga adelante ¿no? entonces yo puedo ser administrador puedo ser comisario inclusive de esta de esta empresa hay varios varios puestos administrador hay personas esta persona por ejemplo la segunda vamos a suponer que tiene un poder de este para créditos y cobranzas ojo esta situación de que la persona moral está integrada por personas físicas y los socios personas físicas ejercen algún puesto de dirección en la persona moral no excluye a la persona moral no la excluye no la excluye de tributar en el reciclo de personas morales ¿de acuerdo? de hecho ese es el esquema que podemos ejercer para o deberíamos de estructurar para poder optar por el régimen simplificado de confianza o para tener que tributar mejor dicho en el régimen simplificado de confianza el hecho de que alguno de los socios de que alguno de los socios sea administrador comisario de la persona moral no me saca del régimen simplificado de confianza la situación es la situación cuando por ejemplo vamos a suponer que este socio esta es la persona moral uno esta es la sociedad civil uno y aquí tengo a una persona moral sociedad anónima y vamos a suponer que en este caso este socio este socio es socio de esta persona moral y a su vez es socio de esta otra persona moral en este caso por tener socios en común ahora sí en este segundo caso esta persona moral no puede estar en el reciclo y esta tampoco no no puede estar en el reciclo de acuerdo aquí ya es una situación distinta ahí sí tengo partes relacionadas entre dos personas morales y por lo tanto no debería de poder ejercer el régimen simplificado de confianza de acuerdo bien este si fueran tan amables podemos tomar un receso y regresamos regresamos en cinco minutos por favor un receso y regresamos